¿Por qué debería seguir optando por el Frente Renovador en estas elecciones que se vienen? A ver, el Frente Renovador cambió la historia de la provincia, desde la forma de hacer política a la forma de encarar los problemas de la provincia y hemos aprendido dentro de este lugar de vivir con lo nuestro. Eso permitió que hagamos algunas cosas en la provincia que les permitía crecer, desde el hecho de llevarle a todos los pueblos una conexión asfaltada, queda uno solo, fachinal y ya está en licitación, el más fuerte se está terminando. Haber instalado una escuela secundaria en cada paraje, en cada barrio. Antes un chico quería ir a la escuela secundaria y si no vivía en una ciudad, el padre le tenía para una pensión o una chica se empleaba como empleada doméstica para estudiar. Hoy tiene cerca de su casa y puede completar. Por eso los indicadores que somos la provincia que mayor cantidad de jóvenes tiene dentro de la secundaria, como también la provincia que mejor nivel de matemáticas tiene en todo el país. Y eso es, bueno, la puesta a la salud que hicimos desde el Madariaga para abajo, en todos los CAF, los lugares donde la gente pueda atenderse y esta regionalización de hospitales que se está haciendo con el próximo a inaugurar hospital de San Vicente, lo que es el hospital San Miguel del Dorado, el de Iguazú, el de Oberá que se inauguró hace poco, bueno, el central Madariaga con todo el parque de la salud, para así decirlo o no, con todo lo que se implica. Porque establecimos una política productiva basándonos en nuestras ventajas comparativas, los agronegocios y el turismo, que son nuestra gran fortaleza, y la foresto-industria que también es una fortaleza y el turismo permitió desarrollar polos hoteleros en primer lugar en Iguazú, pero también en distintos lugares de la provincia, como el Soberbio, como San Ignacio u otros lugares que permitió que la provincia tenga un gran ingreso económico, superaron ampliamente el millón de visitantes y que también la gente se queda en misiones. Nosotros teníamos menos de un día cama ya por el año 2005 de hospedaje, del turismo, y hoy en Iguazú hay veces que tiene 5 o 6 días de cama de promedio, lo cual es muy bueno porque eso significa trabajo, mano de obra intensiva. Lo que hicimos con los agronegocios de potencializar lo nuestro, hoy la hierba y el té y el tabaco están en su mejor momento. Ayer tuve una reunión con tabacaleros en San Vicente, donde estaba la gente de Mazalín Particulares, porque nosotros en un momento trabajamos en la Cámara de Diputados de la Nación discutiendo con Dujón y planteándole que no nos parecía adecuado aumentarle los impuestos a las empresas tabacaleras porque se iba a repercutir en el precio del tabaco. Y así fue, se bloqueó eso, el ministro Dujón me aceptó cuando le propuse eso, en la discusión del presupuesto creo que era del año 17, me aceptó eso y bueno, y se vio en una muy buena discusión del tabaco, del precio del tabaco. Eso está bueno. Bueno, la hierba, la hierba uno sabe que tuvo en estos últimos tiempos un ordenamiento, a pesar de que hay algunas discusiones en cuanto a si se debería o no fijar el precio, pero bueno, la hierba hoy está ubicada, digamos. Y ha sido un montón de cosas que hizo que nuestra provincia sea una provincia pujante. Estamos ordenados desde el punto de vista financiero, somos una de las pocas provincias que pagamos los sueldos y las jubilaciones en tiempo informa y no tenemos deuda. La provincia, a raíz de unas negociaciones que se hicieron con el gobierno nacional, también en el marco presupuestario, en esto de la gobernabilidad, el gobierno nacional le dio al gobernador Pazalacua bonos para algunas cuestiones que tenía que resolver y el gobernador Pazalacua le devuelve esos bonos pidiéndole que se le tome a cuenta de la deuda. O sea que hoy casi no tenemos deuda, tendremos una residual del... No sé si llegamos al 4 o 5% en presupuesto. En el año 2003 debíamos un presupuesto y medio de deuda. Y eso significa libertad para decidir, para discutir, para armar nuestro propio destino. Un ritmo de obra pública que hubiésemos querido que sea mejor, pero en plena crisis, donde en todos lados está paralizado, Misiones tiene un ritmo de obra pública interesante que permite fuentes de trabajo. Y bueno, en Posadas tenemos lo que es Itaimbeguazú, que con colaboración de la Nación estamos llevando adelante. Pero hay que reconocer que hay una contraparte provincial que está poniendo dinero para que eso se haga. Ahora, diputado, decía usted recién una política financiera ordenada y la Renovación siempre defiende su política impositiva para lograr la cuestión financiera ordenada. Desde la oposición, especialmente desde Cambiemos, que ahora es Juntos por el Cambio en Misiones, le critican justamente eso a la provincia. O sea, los impuestos, y dicen, bueno, si nosotros llegamos, vamos a aflojarle los impuestos a la gente. Pero es muy sencillo, acá se puede aflojar los impuestos, pero que la Nación nos devuelva lo que nos lleva. Misiones le manda por un caño, así plata a la Nación, y vuelve por un tubito. Miren, el PBG nuestro anda cerca de los 700 mil millones. ¿Qué es el PBG? El Producto Bruto Geográfico, Misionero, anda cerca de los 700 mil millones. O sea que nosotros mandamos al país central más o menos 300 mil millones en concepto de impuestos, ganancias, monotributos, IVA, etcétera, etcétera. ¿Al año sería eso? Al año, sí. Y nosotros recibimos de la Nación 30, 33 mil millones, el 10%. Entonces, obvio que no hay problema, pero nosotros a la gente le tenemos que dar salud, le tenemos que dar educación, le tenemos que dar seguridad. ¿Cómo hacemos si no es a través de la contribución impositiva? Que nuestra política impositiva es progresista y progresiva. ¿Por qué? Porque pagan los que están mejor en la escala social, porque la producción primaria misionera no paga ingresos brutos. Pagan los que están un poco mejor, donde empieza a haber un valor agregado, discutible como todas las cosas, pero es nuestra política y esa decisión nos permitió a nosotros tener el parque de la salud, tener el parque del conocimiento, tener las rutas asfaltadas, en los pueblos, poder darle salud a los pueblos, poder darle seguridad, aumentar la cantidad de policías, poner cámaras de seguridad, conseguir patrulleros, avanzar en formación nueva de las fuerzas de seguridad, como está haciendo últimamente en la provincia, tener el recurso de salud contenido en esquemas que puedan dar buen servicio y atención a la gente, los indicadores de educación, que le hablamos recién. Pero lo más importante, pudimos establecer políticas activas en salud, de las cuales Oscar Herrera fue el protagonista principal, que es bajar la mortalidad infantil. Hoy tenemos la mortalidad infantil similar a los mejores países desarrollados del mundo, y a Cuba, que también tiene baja mortalidad infantil históricamente. O sea que las causas de mortalidad infantil ya no son causas sociales, son causas genéticas, malformativas, o causas que vienen con las condiciones personales de la familia y del niño, y no condiciones sociales. Si una mamá no está bien alimentada, obvio que su hijo puede llegar a tener problemas. Cuando la nación no nos manda vacuna, nosotros le damos vacuna a los misioneros, los planes verticales que han caído en algunos sistemas de salud, la provincia se hizo cargo, porque el Estado no le puede decir a la gente, no, no te voy a dar insulina y sos diabético, tenés que tener la insulina. Estas cosas que del día a día nos permitió a nosotros tener una política impositiva, como digo yo, siempre todo es discutible en política, pero bueno, para la relación costo-beneficio, hoy esto es bueno para los misioneros. En su discurso del 1 de mayo, el gobernador hizo hincapié en esto que usted decía, la cantidad de plata que se manda a Buenos Aires y la poca que regresa. Pero decía además, con la firma del pacto fiscal y la caída de subsidios, por ejemplo, en transporte y energía, la provincia de Misiones salió perdiendo un montón de plata más, ¿no es cierto? Creo que era de 1.300 millones por un lado y 1.500 por otro. Miren, cuando se hicieron estas modificaciones en el pacto fiscal, lo que buscamos nosotros fue compensar en forma colateral y ayudarle a la provincia a que reciba dinero. Cuando se cayó el fondo del SOJA, hicimos el acuerdo aquel para que no le dejen a los intendentes sin plata y en la provincia menos. Después algunas cuestiones de pérdida, por ejemplo, de impuestos a las ganancias, que no iban a venir, se hizo colateral y trató de compensarse. Pero así todo no es lo que... Porque nosotros tenemos que recibir más dinero porque producimos con la provincia número 8 y recibimos con la provincia número 18. Entonces, es obvio que acá hay un problema de asignación de recursos que tiene que ver con una pelea histórica del país central y el país periférico. Digamos, Buenos Aires tiene una visión de tipo, digamos, centralista. Fíjese que recién ahora, el año pasado, nosotros conseguimos sacar una ley donde CABA y provincia de Buenos Aires se hacen cargo de EDENOR y EDESUR, de la electricidad. Cuando antes pagábamos todos los argentinos ese subsidio a la electricidad, igual siguen teniendo luz barata y nosotros seguimos teniendo una luz que nos cuesta más pagar. Y combustible más barato. Y combustible más barato y todo. Y el transporte de la luz a nosotros nos sale carísimo. Miren, en el año 2016, perdón, en enero, la boleta de EMSA con CAMESA, el transportador de luz, era de 18 millones. A los 4 meses pasó a ser 65 y hoy creo que supera los 300 millones. Eso al país central no le pasa, al país central tiene subsidiado eso. Si se habla mal de subsidio, ¿cuándo es para nosotros? Porque cuando es para ellos está todo bien y discutimos con este gobierno lo siguiente. ¿Por qué está mal el subsidio? Si el subsidio sale de la plata de todos los argentinos, de los impuestos. No es que alguien viene y te da la guita. El subsidio, y no distorsiona, el subsidio mejora calidad de vida. Son formas de ver la economía, pero, a ver, cuando se le subsidia a Doña Rosa para que tenga un aire acondicionado barato, que tenga luz barata, eso parece que está mal. Ahora, cuando se subsidia a grupos empresarios poderosos, en el afán de no sé qué cosa, parece que eso está bien. Entonces creo que en ese sentido hay que seguir dando la discusión profunda y yo no le tengo miedo a los subsidios y los servicios para los sectores que necesitan. Me parece que no está mal porque, insisto, el dinero con que se genera el subsidio sale de rentas generales, de la plata de todos los argentinos. Y en un gesto de solidaridad se apunta a los sectores que menos tienen. Pero bueno, en esta política económica nacional del salvo de ese quien pueda y de todos contra todos con un criterio comercial en la educación y un criterio egoísta en la política, es obvio que van a pasar estas cosas. Es un año perdido, vamos a la Cámara de Diputados de vuelta, es un año perdido en lo legislativo porque, bueno, este año elegimos presidente y parece que estamos más ocupados en eso que en las leyes, por ejemplo. No, porque la Cámara trabaja mucho en comisión, se trabaja en comisión y se trabaja en el recinto. El recinto es la culminación del trabajo, digamos, se aprueba la ley, pero se sigue trabajando, está muy fuerte el trabajo de comisiones. Miren, se está discutiendo la ley de las barrabrabas de nuevo, se está discutiendo la reforma o no de la baja de la imputabilidad de la edad para los jóvenes que cometen o que tienen incidentes con la justicia, se está discutiendo en este momento el financiamiento de los partidos políticos que se suspendió la reunión de ayer y se va a hacer probablemente el miércoles que viene y se están discutiendo un montón de leyes, no menores, pero leyes de otro rango, digamos, en todos los ámbitos de las comisiones. De hecho, en la comisión de turismo que presidió yo, estuvimos reuniones, estamos discutiendo la ley de turismo y estamos discutiendo algunas cuestiones que presentaron las provincias y en cada lugar así. Pero, bueno, la obra culminante del trabajo legislativo es la sesión donde se aprueban o no las leyes, la asamblea, digamos, que se hace. Y el presidente de la Cámara es el que regula eso. Y con los acontecimientos políticos y en los tiempos políticos es muy difícil los consensos. Exacto. Y creo que estamos en un tiempo de consensos, no tanta pelea y tenemos que ponernos a disposición de los argentinos para juntarnos. La última pregunta que le hago. ¿Cree posible que llegue a tener fuerza esa tercera vía electoral a la Nación? Digo, ¿no? ¿Para superar esa grieta Macri-Cristina que aparezca una tercera opción, ya sea Massa, La Baña, Schiaretti, Urtubey, quien sea? Miren, yo fui uno de los arquitectos de esto. Me tocó allá en el 2016 empezar a trabajar junto con, muy tímidamente, con otros diputados, porque había un problema, no teníamos agenda federal. En los bloques políticos en el Congreso se discutían los temas políticos del país central. Si Cristina, si Macri, si la grieta, si este... Y nosotros éramos convidados de piedra. Entonces decidimos armar nuestro propio espacio, nosotros armamos nuestro propio bloque misionerista y junto con otros bloques provinciales empezamos a darnos cuenta de que podíamos articular. Y bueno, se fueron sumando y terminamos armando el interbloque federal, que hoy es una vía electoral con un pie muy fuerte en el peronismo, pero que también hay partidos provinciales como el nuestro que participan en la arquitectura y en el debate. Qué sé yo, no sé, si usted me dice qué puede pasar, todavía no hay una definición. Recién hoy salió el decreto de convocatoria a las PASO y a las elecciones por el presidente. O sea que... y para la segunda vuelta. Pero sí creo que se va a armar un espacio de la política en este lugar donde pueda haber un candidato. Veamos cómo le va Schiaretti ahora y creo que eso va a ser fundamental porque Córdoba es un lugar de peso del oficialismo, digamos, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta y nosotros aspiramos de esta tercera vía por encima de la grieta de encontrar un lugar de síntesis de todos los argentinos y hay buenos actores ahí, ¿no? Hablando de Schiaretti, Urtubey... Bueno, Roberto Labaña, que se suman estos tiempos. Y nosotros las fuerzas provinciales también tenemos muy buenos hombres. Nuestro gobernador Pazalacua es un hombre que suena en el escenario nacional en una disputa, digamos, también, así que el nombre de él está muy en cuenta. ¿Como candidato a vice, por ejemplo? Como candidato a vice, sí, sí, claro. Como futuro miembro de un gabinete. Yo lo escuché en varias reuniones a los referentes. Te estoy hablando de Mazur, de Urtubey, con el mismo Schiaretti, lo hablamos personalmente al tema. Lo ven como un hombre interesante de la política argentina y que en varios lugares, con varios gobernadores, siempre me hablan bien del gobernador Pazalacua como una persona que estaría muy bien visto y muy bien puesto en un escenario nacional. Y a nosotros eso nos llena de alegría. ¿Ministerio de Educación, por ejemplo? No, no sé dónde. No se habla de cargos, pero, digamos, lo ven bien desde la política y lo ven bien desde la gestión. Y eso es muy bueno para los misioneros. Debe ser uno de los pocos dirigentes en el país que siendo gobernador tiene una imagen positiva creo que superior al 60%, ¿no? Sí, es un gobernador que se va con una buena imagen y producto de su trabajo, de su gestión. Aparte le tocó pilotear crisis. Sí. En época de crisis. En la púa. En la púa, como decimos los misioneros, le tocó trabajar sin suspender ninguno de los servicios que el Estado tiene la obligación de dar. Y eso no es un tema menor. Eso no es un tema menor. Así que creo que quien va a tomar su posta que es Oscar Herrera va a tener creo que el mismo destino y el mismo perfil. La renovación tiene esta premisa de estar cerca de la gente, estar siempre acompañando, estar al lado de la gente y eso nos permite mucha cercanía. Y la cercanía genera confianza y la confianza genera esto, una buena visión de los problemas. que es la próxima. ¡Gracias! Gracias.